Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, nos corresponde por decisión del Buro Político en su reunión de hoy, ejercer la vocería en esta rueda de prensa que tiene como elemento central la realización los días viernes 13 y sábado 14 de la 16 Conferencia Nacional del PSB Alberto Lovera, en la cual contó con la participación presencial de más de 100 delegadas y delegados y también con un nutrido número de camaradas que por vía telemática se hicieron parte del proceso de discusión y de construcción de decisiones adoptadas por la 16 Conferencia Nacional del Partido Comunista. Dicha conferencia desarrolló su análisis teniendo en cuenta las decisiones del 16 Congreso Nacional del PSB realizado los días 3, 4 y 5 de noviembre del año 2022 y en consecuencia abordó el análisis del periodo que hemos transitado desde dicho evento hasta nuestra Conferencia Nacional para intentar determinar los elementos más relevantes de estos tiempos, de estos meses y que nos sirviesen de base para el análisis, la discusión y la toma de decisiones. Entre los elementos más relevantes, más resaltantes que consideró en consecuencia la 16 Conferencia Nacional a partir del informe que presentó el Comité Central se encuentra en lo siguiente. En primer lugar, un elemento muy general que transversaliza toda la sociedad venezolana, que es que se mantiene y profundiza la aplicación del paquete de ajuste neoliberal. Eso es muy importante, fue muy importante para la conferencia porque nos permitió constatar que antes que rectificaciones del gobierno encabezado por la cúpula del PSU y el presidente Nicolás Maduro Moro, de medida que favorezcan los intereses del pueblo, de la soberanía, de los trabajadores y las trabajadoras, de los campesinos y campesinas, pueblos indígenas, pescadores y pescadoras, de la juventud, de las mujeres, en general, de todo el pueblo trabajador venezolano, antes que medidas en esa dirección lo que ha continuado es una línea de entrega de la soberanía, de subordinación al capital transnacional, de violación de los derechos constitucionales de los trabajadores y de las trabajadoras y de todo el pueblo, con un tema esencial que todas y todos conocemos y que se pone de manifiesto de manera muy evidente, que es el tema del salario, cómo han pulverizado el salario, las prestaciones sociales, las vacaciones, los vaquinatos, la utilidad, cómo han destruido las condiciones de trabajo con la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo no funcionando, pero lo cual también acarrea graves agresiones a los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, en los centros de trabajo. Entonces es un elemento esencial. Se mantiene y profundiza la aplicación del paquete de ajuste neoliberal y frente a ello es necesario continuar las líneas de acción que el partido ha trazado de amplia unidad, obrera, campesina, comunera y popular, para enfrentar la agresión neoliberal, que como sabemos el plan neoliberal está en interés del gran capital. Entonces esa línea de acción del partido se mantiene frente a una realidad que continúa en desarrollo. De igual manera la Conferencia Nacional constata que se asentúa la política de violación de los derechos sociales, laborales, políticos y humanos de las clases trabajadoras y del pueblo en general, bajo la excusa de las sanciones imperialistas para salvaguardar las ganancias y los privilegios de capitalistas y burócratas corruptos. Y no es que nosotros neguemos el impacto de las criminales medidas unilaterales aplicadas por las potencias capitalistas. Nosotros reconocemos que existen y las rechazamos, las condenamos. Sin embargo, hay hechos que están demostrando que esas medidas no han impedido que Venezuela pudiese tener recursos. Se acaba de desenmascarar recientemente lo que significó, bueno, reconocido por el gobierno el despojo, el robo, el acto de corrupción que el gobierno reconoce en 3 mil millones de dólares en PDVSA, pero que las proyecciones y otras informaciones señalan que sobrepasan los 25 mil millones de dólares. Entonces, si hay recursos, el problema es para quién son los recursos. Y no solamente por el robo, sino por la transferencia que de manera regular hace el Ejecutivo Nacional de las divisas de la Nación al capital especulativo, cuando nada más el año pasado incorporó a esa torrenta de la especulación más de 5 mil millones de dólares, pero no hubo dinero para el aumento de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, se acentuó esa política que afecta a los trabajadores y las trabajadoras activas, pensionados, pensionadas, jubilados, jubilados, jubiladas. Y también, en todo ese aspecto de la violación de los derechos, también se violan los derechos de los campesinos, de los pueblos indígenas, etc., de toda la población venezolana. Los únicos que se benefician con la política que el gobierno llama de recuperación es el capital. Son los únicos que efectivamente se benefician. No es mentira. Continúa la aplicación del Instituto NAPRE, continúa vigente el memorándum circular 2792, continúa la violación de los derechos convencionales, contractuales, de la libertad sindical, etc., etc. Entonces, ese es otro rango predominante en la realidad venezolana. Y frente a ello, también hemos constatado que en estos dos últimos años, y desde el Congreso de noviembre para acá, también se ha activado la resistencia, aunque limitada, de amplios contingentes de trabajadores y trabajadoras activos, pensionados, jubilados, y se intensifica la lucha de clases en un marco de precaria organización y de unidad, que nos enseña, nos obliga, a trabajar ese aspecto, fortalecer la organización desde la base del movimiento popular, desde la base del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras públicos y privadas, para poder enfrentar, no solamente al gobierno como expresión de los intereses del capital, de la burocracia, de la mafia y de la corrupción, sino también a las cúpulas sindicales, que hoy, en su mayoría, se han subordinado, se han plegado a las políticas neoliberales, particularmente en la que encabeza la denominada Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que se ha convertido en un apéndice burocrático, corrompido, demagógico, reformista, que no representa desde ningún ángulo los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Esas luchas, que no han logrado todos sus objetivos, si han tenido victorias importantes, que moralizan, y que nos dicen que en la medida que construyamos la más amplia unidad, con base a un programa mínimo, de lucha y a través de la construcción de instrumentos amplios y unitarios, podremos ir derrotando las políticas neoliberales del gobierno y abriendo espacio a la conquista de una salida revolucionaria a la crisis capitalista venezolana. Decíamos, y dijo la conferencia, que como muy importante es la necesidad de forjar la más amplia unidad de acción y organización desde las bases del movimiento en torno a un programa común de exigencia y un plan de lucha. Eso es uno de los elementos que orientan la 16 Conferencia Nacional. También constatamos que frente a esos reclamos legítimos del pueblo trabajador, en sus distintas expresiones, legítimos, y tendríamos que decir legales, y tendríamos que decir más allá, constitucionales, frente a esos reclamos, bueno, se acrecienta el autoritarismo y las restricciones a las libertades democráticas, el abuso de poder y la ausencia de autonomía e independencia de los poderes públicos como consecuencia del ilegal control que la cúpula del preso gobierno ejerce sobre todas las instituciones del país. Entonces, es una característica importante que se está dando de ello. Concentración de poder en una cúpula gobernante, corrompida, mafiosa, al servicio de sectores del capital, concentración de poder, autoritarismo, violación de derechos, represión, criminalización de las luchas y judicialización de quienes asumen posiciones de clase frente a las políticas gubernamentales, incluyendo la violación de los derechos políticos como fue lo que sucedió el 10 de agosto del presente año, que fue la decisión, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se autoriza el asalto, la violación de los derechos de la militancia del Partido Comunista de Venezuela, la usurpación de la personalidad jurídica del partido como parte de una política dirigida a impedir que los procesos de acumulación de fuerzas en los cuales está inmerso del Partido Comunista de Venezuela a partir de las decisiones del 16 Congreso de noviembre del año pasado que no puedan seguir avanzando. La Conferencia Nacional constató que esa medida no ha impedido que continuemos avanzando y sigamos avanzando. De igual manera, constata la Conferencia Nacional del Partido que se profundiza la descomposición moral y ética del Estado y en general de la cúpula dirigente del gobierno Pesú y de las oposiciones de derecha. Y eso se expresa en el caso del gobierno con toda una lista de hechos, de eventos donde el aspecto referido a la ineficiencia, a la corrupción, al uso indebido de los recursos del Estado se hace presente y uno de los momentos más inclinantes es el ya señalado reciente referido a la corrupción en Pedevesa ya denunciada. Pero cuando hablamos también del gobierno y las oposiciones de derecha es porque también los sectores que expresan intereses de la oligarquía tradicional y que se ubican en la plataforma unitaria democrática como se llama y también lo que se ubica en los denominados alacranes también están inmersos en actos de corrupción unos vinculados al gobierno otros con los temas de monómeros sigos el oro en el exterior las cuentas bancarias bueno y lo que constata la conferencia nacional es que hay una sociedad de cómplices porque aquí estuvo Guaidó y muchos de ellos haciendo lo que le daba la gana haciendo campaña y nunca hizo el gobierno ni las instituciones como la fiscalía nada para hacerles pagar según la ley sus delitos pero cuando se van cuando ya están fuera del país entonces deciden que van a emitir órdenes de captura realmente son actos de cinismo son actos mentirosos con los que actúan toda esta cúpula gobernante y toda la cúpula de la derecha opositora que en connivencia actúan en función de adelantar una política no liberada que cuyo peso recae sobre los hombros de nuestro pueblo y que rechazamos también evaluó la conferencia nacional del partido el tema del esequivo y obviamente reitera la postura del partido comunista de una salida negociada pacífica amistosa entre los pueblos naciones y gobierno de la situación que se presenta en la disputa por el esequivo que reivindicamos desde el partido comunista como un territorio venezolano y que rechazamos pues toda acción como las que se vienen desarrollando para imponer un estatus quo de hecho al servicio de las transnacionales fundamentalmente petroleras situación que rechazamos pero así mismo rechazamos la permisividad del gobierno venezolano que aceptan decisiones del gobierno norteamericano como las llamadas licencias que permiten que Chevron y otras empresas hagan en Venezuela bueno lo que determina el gobierno norteamericano y no lo que establecen las leyes venezolanas y la constitución venezolana o sea hay un doble discurso nosotros demandamos que haya no hay un doble discurso sino que haya una política firme de principio constitucional que actúe en ambas en ambas direcciones y la conferencia se planteó la necesidad de denunciar que este tema de la guía es equiva bueno está siendo utilizado por el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros para intentar crear una situación de de histeria patriotera y chauvinista y un y construir una falsa unidad en torno a esa dirección del gobierno y del estado que le sirva para su manipulación electoral incluso para poder crear y decretar un estado de emergencia que pudiera hasta suspender los procesos electorales que están en desarrollo o sea hay cuadros que debemos seguir con mucha atención porque se están montando escenarios como ese que también queda claro de un falso escenario de amenaza a la estabilidad interna de la nación como consecuencia según el gobierno de que hay grupos internos que protestan que reclamamos derechos bueno y estos grupos y estas organizaciones y estos partidos entre los cuales se inscribió el partido comunista de Venezuela por las decisiones de nuestros 16 congresos de noviembre del año pasado estas organizaciones que actuamos en defensa de los derechos del pueblo se nos quieren colocar como organizaciones desestabilizadoras que servimos a intereses distintos de los trabajadores y al del pueblo y en esta dirección aprovechamos para denunciar un hecho que no considero la conferencia realmente grave como es la creación de esta llamada unidades o PAS unidades para populares para la PAS es como se llama un PAS que entendemos son instrumentos que está construyendo el partido de gobierno que financiará el estado con los dineros del pueblo venezolano para colocarlos al servicio de las direcciones del PSU a nivel nacional a nivel regional y a nivel local para ejercer presión y control territorial contra las movilizaciones populares son organismos para estatales que están construyendo para la represión frente a un escenario que están viendo de protesta popular frente al paquete neoliberal que está aplicando el gobierno con sus zonas económicas especiales con su ley antibloqueo con sus mentiras con su cinismo con el ocultamiento de la verdad con las privatizaciones con los negocios fraudulentos que están desarrollando nosotros rechazamos la creación de estos instrumentos y exhortamos al pueblo venezolano a responder organizadamente como pueblo como organizaciones de trabajadores y trabajadoras como organizaciones campesinas a elevar nuestra organización para derrotar esta política reaccionaria represiva autoritaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro así mismo evaluó la conferencia todo el tema de la diáspora de compatriotas de las razones que la han provocado de la crisis profunda del modo de producción capitalista dependiente venezolano a lo cual se unen las medidas unilaterales de sanciones y la política neoliberal del gobierno de Maduro que lanza todo el peso de la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano y de las medidas coercitivas sobre los fondos de los trabajadores y en beneficio del capital también vimos eso como afecta eso a nuestros compatriotas en el interior como afecta eso a la familia venezolana y la necesidad de construir pues una política que nos permita recuperar la presencia de ese activo fundamental en el desarrollo nacional también analizamos el cuadro electoral como un escenario importante que está en desarrollo y donde el partido comunista de venezuela por mandato del congreso el 16 congreso ratificado por la 16 conferencia nacional participará y participará activamente con tarjeta o sin tarjeta o sea nos han robado la tarjeta se la llevaron a gran polo patriótico para subordinar a las políticas neoliberales del gobierno de Maduro pero la militancia del partido que es la es realmente la fuerza de una organización está aquí con su partido comunista con la política aprobada con el 16 congreso de noviembre del año 2022 con la línea de amplia unidad de acción de masa obrero campesina comunal y popular para unir todas las luchas con la línea de de unidad también y de reagrupamiento de las corrientes populares revolucionarias auténticamente democráticas y patrióticas que permitan crear un poderoso movimiento capaz de enfrentar a los dos polos del desastre nacional tanto en las luchas de los trabajadores y las trabajadoras y del pueblo como en el terreno de la disputa por el gobierno y por el poder en Venezuela y en esa dirección la conferencia nacional aprobó impulsar en conjunto con todas las fuerzas con las que estamos actuando actualmente en el encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo y en otros sectores la construcción de un poderoso movimiento nacional de electoras y electoras y electores que levanten la candidatura unitaria construir una metodología para elegir una candidatura que surge desde el campo popular desde una perspectiva amplia que integre a bastos sectores hoy afectados por las políticas neoliberales y que pueda disputarle tanto a los sectores de la derecha que expresan los intereses del capital oligárquico tradicional como a los sectores de la denominada nueva burguesía que ejercen el poder y el gobierno desde Miraflores disputarle la dirección del estado de la sociedad y abrirle perspectiva a una salida popular a la crisis del capital en Venezuela entonces esa es una de las decisiones adoptadas por la conferencia nacional y además autorizó le encomendó al comité central del buro político continuar transitando esfuerzos de articulación con organizaciones políticas y sociales y profundizar las iniciativas de movilización y de lucha y es por eso que participaremos en todas las movilizaciones que en defensa de los derechos del pueblo se planteen la que se realizará mañana contra la política de dividir de fraccionar las vacaciones en el caso del sector público contra la política de liquidar el salario de las prestaciones sociales contra la criminalización y judicialización de las luchas por la libertad de los trabajadores y las trabajadoras y los luchadores sociales y las mujeres encarceladas por defender sus derechos en solidaridad con los pueblos indígenas también hoy afectados por la política represiva del gobierno por el desarrollo productivo nacional con autonomía y con soberanía de nuestro país y no con la creación de zonas económicas especiales que significan crear paraíso para el capital en desmedio de los derechos de los trabajadores del pueblo y de la naturaleza venezolana entonces esa es parte de las orientaciones acordadas por la 16 conferencia nacional que además resolvió que esta es una primera fase de la conferencia o sea la conferencia no se da por concluida y se autoriza el comité central a convocar a las y los delegados asistentes a esta primera fase de la conferencia a una segunda fase en el momento que se considere que hemos avanzado en ese proceso de construcción de ese poderoso movimiento o que hemos construido una alianza con diversas organizaciones y es necesario entonces formular o adoptar una decisión en torno a una candidatura o sea la conferencia nacional del PCB la 16 conferencia del 13 y 14 de octubre no resolvió sobre una candidatura no escogió una candidatura pero si resolvió sobre una política y la política es construir un poderoso movimiento de electoras y electores por un lado y por otro lado seguir discutiendo con otras organizaciones políticas y sociales que incluso tienen tarjetas para ir avanzando también en otros procesos de articulación y de unidad y convocar a una segunda fase a una segunda oportunidad a la conferencia nacional cuando el comité central considere ha madurado ha madurado este proceso para la toma de decisiones que debe ser una toma de decisión que tiene en cuenta lo construido con otras organizaciones con el movimiento popular con los movimientos sociales con los movimientos culturales con las organizaciones políticas esa es la orientación que trazó la 16 conferencia nacional de nuestro partido y también abordó temas que están otros temas que también están en la orden del día todo el tema este que tiene que ver con la educación venezolana lo que está sucediendo con las políticas educativas bueno que están llevando a la educación venezolana a una situación de atraso inmenso de deterioro bueno que va a significar una situación de desmejora de la calidad de los profesionales y las profesionales venezolanos por el carácter de la educación las condiciones en que se están dando las limitaciones que tienen los educadores y la educadora y en general los trabajadores y obreros del sector educativo nacional tanto a nivel de educación básica primaria secundaria universitaria el deterioro inmenso de las universidades de los planteles educativos a nivel de educación media y primaria etcétera la situación de bajos salarios miserables salarios miserables que no alcanzan para los educadores y las educadoras y los trabajadores y las trabajadoras ir de sus casas a trabajar pero que el gobierno ahora le exige que cumpla un horario de 5 días a la semana sin garantizarle un salario digno como dice el artículo 91 de la constitución suficiente para vivir dignamente con su familia con sus hijos y para poder asumir sus responsabilidades en el aula además de eso ahora nos encontramos con otras situaciones como cuáles pues no las persecuciones se ha desatado en el país una persecución contra los activistas las activistas de los sectores de educación del sector de educación que durante estos dos años han venido actuando en 2022 y en 2023 han venido actuando colocándose a la cabeza de las movilizaciones del sector de la educación y esto tiene que ver con una confabulación del alto gobierno con las cúpulas corruptas de las federaciones y sindicatos de la educación y del sector de la educación y por eso es que es necesario fortalecer los procesos de unidad desde la base del movimiento para derrotar las políticas del gobierno y derrotar las inconsecuencias traiciones y el burocratismo de las cúpulas dirigentes sindicales y a este aspecto de la persecución patronal del Estado contra los trabajadores de la educación y las trabajadoras de la educación se une ahora bueno la militarización de los centros de la educación la presencia de fuerzas policiales y fuerzas militares bueno para intimidar para amenazar a las y los trabajadores docentes administrativos y obreros bueno que se están organizando para defender sus derechos frente a eso es muy importante que toda la población venezolana hagamos conciencia de lo que está sucediendo y nos coloquemos solidariamente al lado de nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación la solidaridad la articulación que hoy intenta romper desde el alto gobierno y desde las autoridades educativas entre educadores empleados obreros de la educación la comunidad es necesario impedirla y la manera de impedirla es con la unidad de la clase trabajadora es con la profundización de la articulación con las comunidades es con el desarrollo de iniciativas que difundan lo que está pasando en la educación y con la presentación de propuestas concretas que tengan en cuenta tanto los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación como las condiciones para la prestación de un servicio tan fundamental para los niños las niñas los jóvenes las jóvenes venezolanas entonces el partido comunista está trabajando en esa dirección para fortalecer este proceso que signifique elevar el nivel de organización y de lucha del pueblo trabajador venezolano y en este caso en particular de los trabajadores de la educación asimismo la conferencia nacional aprobó un mensaje para todos los trabajadores y trabajadoras en condiciones de pensionados pensionadas jubiladas jubiladas que vienen dando importantes combates en defensa de sus derechos un mensaje de solidaridad de compromiso con los trabajadores como ya lo hemos dicho activos las trabajadoras activas y también con los trabajadores hoy en condición de jubilados jubiladas pensionados pensionados pueden contar con el partido comunista para avanzar en estos combates así como lo hemos hecho en todos los casos con los trabajadores de Guayana en las luchas concretas y en la huelga de hambre que desarrollaron por sus derechos frente a la CBG con los trabajadores y trabajadoras petroleros exigiendo sus derechos del fondo de pensiones de jubilaciones de PDVSA y la huelga de hambre que desarrollaron en la Universidad Central de Venezuela donde desde nuestras propias propios espacios prestamos plena solidaridad a estas luchas incluyendo exigir en la Asamblea Nacional se apersonaran ante la huelga de hambre de los trabajadores y trabajadoras petroleros en condición de jubilados y pensionados que estaban en la UCB eso pueden seguir contando con ese esfuerzo desde allí y desde todas las que hicieron donde actúa el Partido Comunista de Venezuela la 16 Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela queremos hacerle llegar en nombre del Comité Central y en nombre del Grupo Político que hoy en la mañana se reunió evaluó el desarrollo exitoso de esta jornada comprobó la existencia del Partido Comunista en todo el país con la presencia de 20 estados de manera directa y de los otros estados restantes por vía telemática o sea podríamos decir que todos los estados del país incluyendo el Distrito Capital estuvieron presentes en la Conferencia Nacional del Partido demostrando firmeza condenando el asalto a la dirección del partido denunciando enérgicamente la sentencia judicial número 1160 de la sala constitucional por su carácter ilegal e inconstitucional y por tanto el Partido Comunista no la reconoce aunque tenga en su momento que acatarla pero no la reconoce y seguiremos enfrentándola por distintas vías con la autorización de la Conferencia Nacional tanto a nivel nacional como a nivel internacional la 16 Conferencia Nacional denuncia que estamos delante un plan del Estado venezolano y de su gobierno dirigido a intentar destruir al Partido Comunista de Venezuela y toda forma la organización y resistencia de la clase trabajadora porque una manera de destruir al Partido Comunista de Venezuela que no lo han logrado ni lo lograrán es colocarlo al servicio del capital es colocarlo al servicio de la política no liberada del gobierno sin embargo el Partido Comunista bajo la orientación de las decisiones del 16 Congreso continúa actuando continúa unido continúa con las cohesionadas y la 16 Conferencia decidió que continuamos el rumbo amplia unidad de acción de masa reagrupamiento de las fuerzas populares revolucionarias tenuinamente democráticas y patrióticas y defensa del Partido Comunista de Venezuela son tres estes fundamentales que la Conferencia Nacional del Partido nos acaba de señalar frente al recrudecimiento de las políticas antiobreras del gobierno de Nicolás Maduro el PSB trabajará por ampliar y mejorar su intervención en las crecientes luchas de la clase trabajadora por salarios dignos recuperación de las convenciones colectivas y por el derecho a la organización de libertad sindical eso es una resolución de la Conferencia Nacional la Conferencia Nacional instruyó e instruye a todos los organismos del PSB a su militancia a profundizar el trabajo con la clase obrera y con todos los movimientos en lucha obreros sindicales campesinos a fin de transformar el amplio descontento de los trabajadores de las masas populares en el solano en una masiva y unitaria fuerza organizada organizada capaz de derrotar el paquetazo antipopular del pacto de élite que existe hoy en Venezuela la 16 conferencia nacional condena la sistemática política de criminalización y judicialización de las luchas obreras en Venezuela que atenta contra las libertades democráticas y sindicales en el país continuaremos denunciando y luchando por el cese de la criminalización de las luchas de la judicialización de las luchas de los trabajadores las trabajadoras y la inmediata puesta en libertad de las trabajadoras y los trabajadores mujeres luchadores sociales injustamente encarcelados la 16 conferencia nacional del partido expresa su solidaridad y apoyo con las luchas de los pueblos originarios particularmente el pueblo yucba condenamos la persecución represión y la inicialización de sus legítimas luchas reafirmamos nuestra determinación así lo hace la 16 conferencia nacional de seguir uniendo luchas y fuerzas para hacer posible la alternativa popular auténticamente democrática patriótica y revolucionaria al pacto de élites la judicialización ilegal fraudulenta del PSB no detendrá nuestra decisión de continuar trabajando por reagrupar a las fuerzas revolucionarias y patrióticas en torno a un programa que confronte el ajuste antipopular que aplica a los dos polos políticos y económicos responsables de la catástrofe nacional y que cuenta con el aban de las potencias imperialistas las trabajadoras y los trabajadores el pueblo venezolano no pagaremos la crisis provocada por la buquecía y en esa dirección es necesario elevar nuestra organización y nuestra lucha la conferencia nacional del PSB convoca a toda la militancia y organizaciones del partido a multiplicar los trabajos para fortalecer al partido comunista de Venezuela a la juventud comunista de Venezuela a los frentes políticos de masa a desarrollar los planes que permitan enfrentar la política anticomunista que intenta destruir a la histórica organización del proletariado venezolano esos planes de la política deben permitir la máxima incorporación de nuestro pueblo a las labores de defensa de los derechos democráticos de las organizaciones políticas revolucionarias de las organizaciones políticas de nuestro pueblo asimismo la conferencia nacional se pronunció por una contundente condena a la agresión del imperialismo y del sionismo contra el pueblo palestino contra el genocidio que se está cometiendo desde hace ya 75 años o más contra el pueblo palestino como consecuencia de la construcción de un enclave al servicio del capital que es lo que en efecto representa el estado sionista de Israel en Medio Oriente el PSV ratifica su condena a la agresión y ratifica del sionismo del estado sionista de Israel que actúa bajo la protección de las grandes potencias capitalistas europeas y norteamericanas y a la vez reitera también su solidaridad con el pueblo palestino y llama a todo el pueblo venezolano a sus trabajadoras y trabajadoras y trabajadoras a los pueblos del mundo a levantarnos en defensa y en solidaridad de los derechos del pueblo palestino a tener su propia patria a tener sus propias leyes a poder actuar a contar con su territorio que está establecido en las propias resoluciones de las Naciones Unidas y que ha venido siendo progresivamente invadido por el plan expansionista segregacionista fascista del estado sionista de Israel vaya hacia el pueblo palestino nuestra solidaridad asimismo en la conferencia nacional se pronunció en solidaridad con las luchas de todos los pueblos del mundo y por un mensaje de agradecimiento a los partidos comunistas y obreros del mundo por su solidaridad con el pueblo venezolano con la clase obrera y trabajadora venezolana y con el partido comunista de Venezuela